Bien chicos, vamos a iniciar entonces con nuestra unidad número 4, manejo de la información, la última unidad del curso de saberes digitales y vamos a empezar hoy también con el saber digital número 9, que es saber ejercer y respetar una ciudadanía digital. Estos dos últimos saberes digitales que vamos a estar abordando tienen mucho que ver con lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer como personas que se encuentran navegando en la red día a día, es decir, no solamente se trata de ingresar a una cuenta de correo, de ingresar a una de mis cuentas de redes sociales, de reproducir música, de ver videos en internet. Nuestras actividades en la web tienen ciertas repercusiones, de eso empezamos a hablar en el saber digital anterior, pero también esas repercusiones están muy relacionadas con el trabajo que hacen diferentes autores que se dedican a la creación de contenido y que lo comparten en internet. Entonces, parte de ser un ciudadano digital o un buen ciudadano digital es saber cómo utilizar esos recursos, cómo compartir esos recursos y cómo también poder cuidarnos de todos los peligros que pueden existir en un mundo digitalizado como el día de hoy. Este saber digital lo podemos entender como el conjunto de conocimientos, valores, actitudes y habilidades referentes a las acciones, usos sociales, comportamientos éticos, respeto a la propiedad intelectual, integridad de datos, difusión de información sensible, el ejercicio de la ciudadanía, es decir, participación ciudadana, denuncia pública, movimientos sociales, infoactivismo y a las normas relativas a los derechos y deberes de los usuarios de sistemas digitales en el espacio público y específicamente en el contexto escolar. Entonces, a grandes rasgos en este saber digital vamos a estar discutiendo sobre el comportamiento que nosotros tenemos en internet, en nuestras redes sociales y en diferentes páginas en las que nosotros podemos interactuar con otras personas y también la forma en la forma en que nosotros vamos compartiendo diferentes obras, diferentes recursos que nos encontramos en internet. Ahí dice difusión de información sensible. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que estoy compartiendo realmente es cierto? Sabemos que está de moda, es una palabra muy común escuchar lo de las fake news, pero ¿cuántos de nosotros realmente cuidamos que aquello que compartimos sea completamente cierto? Incluso algunas páginas de internet se dedican justamente a verificar que cierta información que se esté compartiendo o ciertas noticias sean completamente ciertas y van a poder encontrar ustedes, por ejemplo, en algunos sitios web que dicen, bueno, esta página compartió esta nota del cual no es completamente cierta. Digamos que en un porcentaje, un 50% de esta nota es verdadera, pero el otro 50% maneja información tendenciosa, engañosa, poco fiable, etc. ¿De acuerdo? Bueno, con eso está relacionado este saber digital. Y bueno, para ello tenemos que hablar de lo que es la ciudadanía digital o también le podemos llamar ciberciudadanía o e-ciudadanía. También considera la regulación a través de normas y leyes. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Nosotros pensamos que por tener una cuenta de Facebook, por tener una cuenta de Instagram, de Twitter, de TikTok o de cualquier otra de las aplicaciones y redes sociales que existen hoy en día, no estamos bajo ciertas normas o reglas que existen hoy en día en el mundo virtual. Y es por ello que vamos viendo cada vez más común que se persiguen delitos virtuales. ¿Sí? Se pueden perseguir delitos virtuales como las estafas, como el ciberacoso, como el ciberbullying, entre otros problemas que nos atañen hoy en día. Existen incluso ya policías cibernéticas, por si ustedes no sabían que existe una policía que se dedica exclusivamente a la persecución de este tipo de delitos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos inmersamos en un mundo digital, somos automáticamente ciudadanos digitales que estamos a merced de estas reglas y normas que rigen la forma en cómo nosotros debemos comportarnos en este mundo virtual. Son convenciones y prácticas socialmente aceptadas, actitudes y criterios personales. Asimismo, se relaciona con el manejo de algunas reglas escritas o normas sobre el comportamiento y el buen uso de estas tecnologías. Lo que, en otras palabras, se conoce como una netiqueta. ¿Alguien sabe que es una netiqueta o no sabe que es una netiqueta? ¿Lo he escuchado o no lo he escuchado alguna vez? Son los buenos usos y costumbres para una convivencia sana en línea. Entonces, una ciudadanía responsable nos ayuda a prevenir los riesgos que se pueden originar a partir del uso de las TIC cotidianamente. Algunas de ellas pueden ser el robo, el phishing, la difamación, el ciberbullying o el ciberacoso, como les había mencionado. ¿Alguno de ustedes conoce qué es el phishing o ha escuchado alguna vez qué es el phishing? Es un método de delincuencia cibernética, pero particularmente el phishing se dedica a la recopilación de información a través de ciertos links o enlaces engañosos. Muchas veces llega nuestro correo de que, mira, te acabas de ganar un premio de un millón de dólares en las Bahamas. Solamente tienes que dar clic al siguiente enlace. Y ándale, das clic al siguiente enlace y a través de ese clic que tú das, se ve vulnerado el sistema de seguridad de tu computadora a través de internet. Y entonces las personas pueden acceder a la información que tú tengas, no solamente en el disco duro, sino también en tus cuentas de correo, contraseñas, cuentas bancarias, redes sociales, información, fotos, video y obviamente todos los documentos que tú guardes en tu dispositivo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta práctica del phishing es muy común hoy en día, así como el robo, las estafas, la difamación, etc. Entonces, bueno, esta es una parte de lo que nosotros teníamos que hablar sobre este saber digital, pero todavía tenemos más de qué hablar. Ahora, platiquemos acerca de los derechos de autor. Los derechos de autor es algo que últimamente ha sido un tema de relevancia en el mundo digital, puesto que hace muchos años era muy común en que existieran problemas entre diferentes autores. Entonces, pues, una persona robó mi canción y yo había escrito la letra, pero esta persona le puso que él fue el autor y el problema es que yo no la tenía registrada ante una institución que reconozca los derechos de autor. Entonces, como esta persona me lo robó y yo no la registré antes, pues ahí había un problema muy grande que se armaba. Pues esto de los derechos de autor, que era un problema hace unos años en este tipo de situaciones, hoy en día sigue presente, pero en el mundo virtual. Primero hay que identificar qué es un autor. Un autor es toda persona física que crea una obra literaria y artística. En ese sentido, el derecho de autor es el reconocimiento que otorga el Estado a todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual el autor goza de derechos de tipo personal llamados derecho moral y económico, y el económico que se llama derecho patrimonial. Pero son dos tipos de derechos de los que goza un autor, el derecho moral y el económico que también se conoce como patrimonial. Ahora, hablando propiamente del derecho moral y el patrimonial. El derecho moral consiste en el derecho de todo autor a ser reconocido como tal, a decidir el momento de la divulgación y evitar deformaciones o mutilaciones a su obra, entre otras cosas. Es inaleinable. ¿Qué significará esto de inaleinable, imprescindible, irrenunciable e inembargable, chicos? Eso significa, chicos, que nosotros, aunque no poseamos los derechos económicos de una obra, ya sea porque nosotros lo vendimos o cedimos los derechos, esa obra sigue siendo de nuestra autoría, ¿de acuerdo? Aunque nosotros no podamos propiamente comercializar y sacarle algún beneficio económico a ello. Yo sigo siendo el autor de esta obra, aunque yo no tenga los derechos para comercializar, aunque yo te haya cedido. Les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Los artistas. Los artistas, cuando crean una canción, cuando componen una canción o generan una pista musical, son los autores de esa obra. Si estamos. Y por derecho moral, esa obra les corresponde a ellos y no puede ser traspasada a otra persona. ¿Qué es lo que hacen las casas productoras o las empresas disqueras, etcétera? Te compran esos derechos, pero no los derechos morales, sino los derechos patrimoniales. Eso quiere decir, como dice acá, el derecho patrimonial consiste en la facultad que tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, así como para autorizar o prohibir a terceros dicha explotación en cualquier forma dentro de los límites que establece la ley federal del derecho de autor. Este derecho es transmisible por escrito y debe ser oneroso y temporal, temporal, si estamos. Entonces, a diferencia del derecho moral, el derecho patrimonial yo lo puedo dar a otra persona. Entonces, les decía, en el ejemplo de los artistas, cuando están trabajando con una casa de producción, por lo general ceden estos derechos o un porcentaje de ellos. Yo te permito a ti hacer un uso comercial de mi obra. Por lo tanto, tú puedes hacer, producir discos, vender, hacerlo, la distribución de forma virtual, etcétera. Y entonces, durante este tiempo, tú y yo firmamos un acuerdo en el que yo voy a recibir un porcentaje de las ganancias de la comercialización que tú hagas de mi obra. ¿Se me explicó? Ahora, si el autor no quiere, el autor no puede ser, no cede los derechos y ya está, se queda con ellos y él es quien puede hacer uso comercial de esa obra. ¿Sí queda claro esta diferencia entre derecho moral y derecho patrimonial? Ahora, algo importante que dice aquí en esta última línea es que debe ser oneroso y temporal. Ningún, ningún derecho, ningún contrato de cesión de derechos puede ser para toda la vida. Tiene que tener un límite. ¿Sí? Y si no me equivoco, si no me equivoco, ahí tendríamos que investigarlo muy bien. El límite máximo para los derechos de autor, creo que son 99 años. El máximo. Y todo va a depender de cuánto tiempo tú hayas hecho la venta de estos derechos o la cesión de estos derechos para que tú puedas retomar el control absoluto acerca de ellos. De hecho, no sé si escucharon hace poquito, no sé cuántos de ustedes conozcan, me imagino que sí, a Don Omar, el reggaetonero. Hace poquito, Don Omar recuperó los derechos de sus canciones. Él estaba trabajando con una disquera, creo, una productora y tuvo ciertos problemas con ellos. De modo que él dejó de hacer música con tal de que la casa que tenía como productor no tuviera beneficios de ello. ¿Qué fue lo que pasó? Él no hizo nada que estuviera fuera de la ley. ¿Sí? Entonces, como no quisieron regresarle sus derechos, porque tenía firmado él un contrato, lo que hizo fue dejar de hacer música. Entonces, de esa forma, no les dio un provecho o un beneficio a las personas que se querían aprovechar, pues, de esta situación. No sé si alguno de ustedes supo la noticia o le gusta este tipo de noticias, pero fue un caso muy sonado. De que muchos años Don Omar no hizo nada de canciones, nada de conciertos, nada de nada, porque él sabía que todo lo que él hiciera no iba a ser de él durante ese tiempo. Iba a ser explotado comercialmente por otras personas con las que tenía algún conflicto. Y entonces, ¿qué hizo? Prefirió no seguir sacando música nueva, esperar a que venciera su contrato y después de que venció su contrato, pues, decidió ya empezar a hacer canciones nuevamente. De esto ya hablamos hace ratito acerca de la privacidad en Internet, pero cabe hacer énfasis en esta parte que es importante. La privacidad en Internet se refiere al control de la información que posee un determinado usuario que se conecta a la red, interactuando con diversos servicios en línea en los que intercambia datos durante la navegación. Sobre todo, en las páginas, chicos, en las que ustedes tienen que registrar nombres, direcciones, teléfonos, ciudades, códigos postales. Tenemos que tener mucho cuidado si se trata de páginas confiables o no. Por lo general, cuando nosotros llenamos algún tipo de solicitud o requisito, algún trámite, pues, tenemos que llenar este tipo de solicitudes. Tenemos que llenar este tipo de información, pero siempre con toda la precaución de que no pongamos en un lugar vulnerable estos datos que son importantes. Entonces, implica el derecho o el mandato a la privacidad personal con respecto al almacenamiento, la reutilización, la provisión a terceros y la exhibición de información a través de Internet. La privacidad en Internet es un subconjunto de la privacidad de todos los datos. Ojo con esto que estoy diciendo. Nosotros, por ley, tenemos derecho a la privacidad de nuestra información, a menos que seamos servidores públicos. Hay que tener cuidado. Los servidores públicos tienen otro tipo de ley, que es la ley de transparencia, en la que ellos tienen de conocimiento público todas sus propiedades, relaciones, sobre todo lo que ellos ejercen bajo su cargo. Y, a diferencia de los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, pues, ahí nosotros sí podemos saber cierta información de ellos que ellos no pueden saber sobre nosotros. Sin embargo, hay un dicho por allá que es como que un secreto a voces que el gobierno, obviamente, tiene conocimiento de todos nuestros datos sin que nosotros los sepamos. Al menos, al menos en Estados Unidos, así es. Y bueno, pero les decía, la privacidad en Internet es un subconjunto de la privacidad de todos nuestros datos. Entonces, por ley, nosotros tenemos garantía de esa seguridad. Y la que nosotros manejamos en Internet es un subconjunto de ese mismo derecho. ¿De acuerdo? Así que, cuando ustedes escuchen que hay algunas páginas que no respetan este tipo de privacidad de los datos, tengan mucho cuidado, chicos. Escuchamos recientemente el escándalo que se hizo a nivel mundial sobre el caso de WhatsApp. Todos escuchaban de que no, WhatsApp va a poner, va a pasar toda nuestra información a Facebook y Facebook va a poder hacer lo que quiera con nuestros datos. Bueno, hay que tener mucho cuidado también con la forma en cómo compartimos esa información. Que, si bien está asociada con el que WhatsApp puede tener acceso a cierta información que nosotros manejamos, pero también es importante que sepamos qué información es la que se puede vincular con nuestra cuenta de Facebook, qué es lo que sí se va a poder compartir y qué es lo que no se va a poder compartir, para que nosotros no caigamos en esa histeria colectiva y empecemos a desinstalar aplicaciones, empecemos a hacer muchas cosas, que es un desgaste al final de cuentas, porque no estamos ganando nada. Las preocupaciones sobre la privacidad se han articulado desde el comienzo del uso compartido de computadoras a gran escala y obviamente en tiempos recientes con el uso masivo de dispositivos y del Internet. La privacidad puede implicar información de identificación personal o información no personal, como el comportamiento de un visitante en un sitio web. Información de identificación personal se refiere a cualquier dato que pueda usarse para identificar al individuo. Su CURP, su nombre, su teléfono, su correo, toda esa información es parte de la información personal. Prácticamente todo lo que se transmite por Internet puede archivarse, ojo, incluso los mensajes en foros o los archivos que se consultan y las páginas que se visitan mediante los recursos como cookies, bugs, los usos de mercadotecnia y el spam y los navegadores. Los proveedores de Internet y los operadores de sitios tienen la capacidad de recopilar dicha información. Esto es muy común ver hoy en día los memes que circulan acerca de que, bueno, lo que tú dices en voz alta, los algoritmos de tus diferentes navegadores, de tus diferentes servicios de mensajería, lo captan y de momento estás navegando en tu Facebook y algo que tú dijiste, por ejemplo, en una conversación con un amigo, cuando te sale el anuncio, ah, fíjate que me quiero comprar una bicicleta, pero no sé cuál modelo elegir. Y de momento estás navegando y te asoman las ofertas de las bicicletas y todo. Eso seguramente le ha pasado a más de uno. Y esto así es, chicos. Así funciona. No se asusten, no es magia, no es brujería. Así funciona. Ahora, si ustedes se han puesto a revisar sus celulares, las aplicaciones que ustedes instalan les piden ciertos permisos. ¿Lo han notado o no lo han notado? Si no lo han notado, se los cuento. Cada vez que ustedes instalan una aplicación, les dicen, Esta aplicación necesita o pide acceso a tu cámara, tu micrófono, tu esto, tu lo otro, shalá, shalá, shalá. Y nosotros, sí, sí, aceptar, continuar, sí, sí, sí. Ya, descárgate rápido la aplicación. Ya queremos usarla. Y no nos damos cuenta de que en efecto esto así es. Entonces, por eso cuando nosotros nos encontramos navegando en nuestras aplicaciones, nos encontramos con este tipo de anuncios que parece que nos están espiando todo el día. Y no, no realmente es alguien que esté allá detrás de ti, escuchando lo que estás diciendo y mandándote esos mensajes subliminales. No, simplemente que son los motores de búsqueda, los algoritmos, los robots que están detrás de todas estas aplicaciones que reconocen ciertos patrones o palabras que entonces permiten que, como dice aquí, la mercadotecnia haga su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto no es algo en lo que nosotros deberíamos asustarnos. Más bien es algo que nosotros deberíamos de manejar con cuidado. Esto es algo que ha existido desde hace algunos años. No va a dejar de existir nada más porque la gente se queje de ello. Simplemente, pues tener mucho cuidado con el tipo de configuración que nosotros hacemos de nuestros dispositivos. Por parte de la presentación, aquí terminamos.